El regreso de Claudia Gómez con Alan Borges genera reacciones, pues la noticia nos tomó por sorpresa a todos. Pero al parecer, la más sorprendida fue su mejor amiga, la actriz Paola Farías, quien rompe el silencio y nos deja a más de uno impactados con sus contundentes declaraciones. Y bueno, aquí estamos con Paola Farías, mi Paolita, usted una de las mejores amigas de Claudia Gómez, quien al parecer ha retomado su relación, la vemos muy feliz a Claudia en redes sociales, y ya aparece de nuevo con el que hace algún tiempo dijo que ya no eran nada. No sé, la verdad, cada quien es libre, no puedo dar entrevista, oye, no puedo, me retan. ¿Usted está feliz en todo caso porque es su amiga de tantos años? No, feliz cuando alguien está con una persona que debe estar, estoy feliz, mientras tanto no. Cuando alguien está con una persona que debe estar, estoy feliz, mientras tanto no. ¿Usted sabe que Claudia no debería estar con su... Eso es un tema de ella, la verdad que eso es un tema de ella, yo no me meto, pero ella sabe cuál es mi idea. Ella sabe cuál es mi idea. ¿Usted era la que no le gustaría, bueno, que regresen, de fin? Es lo que puedo entender. No puedo dar, no puedo dar nota, ¿sí sabes? ¿No le gustaría que regrese en todo caso? Está bien. ¿Cuál sería su consejo para Claudia, su amiga? Ninguno. Ninguno, eso es su vida, ella verá. Ninguno, eso es su vida, ella verá. Todos somos, debemos ser felices cuando, con lo que tenemos y no, no sé, no sé, la verdad, no quiero hablar. Pero no le están en todo caso. No quiero hablar, no quiero hablar porque primero no me dejan, segundo, es el problema de ella.